Curiosidades de los hurones parte... Yo no sé en qué parte es. Estos bichitos tienen muchísima energía. Y es por ello que cuando duermen tienen un sueño muy profundo. Estoy hablando de unas 18 horas de sueño. Además los hurones son ladrones. Literalmente te roban cualquier cosa. Y después se duermen, obviamente.